¿Qué pasa fontanerillos? Nuevo vídeo por el canal y en el día de hoy nos vamos a dedicar al sistema de agua de la furgonetilla Si queréis convertiros en unos auténticos expertos en hacer fugas y goteras, no dudéis en seguir viendo el vídeo Mi momento ha llegado Tenemos todo un poquito empantanado, pero ya vamos a empezar por fin el sistema de agua En los anteriores vídeos ya tenemos fijados el depósito de aguas limpias, el depósito de aguas sucias, que está ahí debajo del chasis Y yo creo que he reunido suficientes piezas para empezar un poquito el sistema de agua Lo primero de todo, una clase muy rapidita de fontanería ¡Anota eso! ¡Anota eso! Y es que la fontanería la podemos hacer de dos tipos O bien, con los míticos que suelen vender de plástico, que tampoco es que esté mal Pero a la hora de hacer fuerza o con el paso del tiempo, pues el plástico siempre es un poquito peor que el metal Así que yo lo que he optado es por coger todo en latón Así a la hora de apretar, hacer fuerza y con el paso del tiempo, pues no va a haber ningún problemita Luego, tanto en plástico como en metal, como la cojáis, la fontanería Y rápidamente tiene como unas medidas Un cuarto, media, tres cuartos y pulgada Luego también tiene muchas otras Pero bueno, esta es la general, desde luego para una furgonetilla Y se diferencian en que una pulgada es más grande que media pulgada Esto es así, un cuarto de la tarta es más pequeño que dos cuartos de la tarta Luego las piezas, que son macho y hembra Macho, el que tiene la rosca por fuera, que es el que va a entrar Y hembra, la que tiene la rosca por dentro y es donde entra el macho, como en la vida misma Al perder la cabeza por una hembra, el macho, asombrosamente estando decapitado, se aparea mejor Entonces, sabiendo ya eso, podéis ir a una fontanería y dar los gas despabilados Decís, eh, dame unos codos de tres cuartos hembra hembra Y os darán esto, que igual no sabéis lo que es ni para qué os sirve Pero bueno, ya quedáis bien delante de la tienda Que ya es un paso en fontanería Con la lección ya aprendida, vamos a empezar a plantear el sistema Cada uno se puede poner, pues la bomba, el vaso, el circuito, un poco como vea En función de donde tenga el fregadero, la ducha O los diferentes elementos que vayáis a poner El calentador de agua, por ejemplo, también Y en nuestro caso, pues ya veis, la ducha justo está detrás del asiento del conductor El fregadero que va a ir ahí, el calentador está ahí Así que hemos decidido poner todo el tinglau del agua en esta zona de aquí He cortado esta maderita provisional, me ha atornillado el vaso de expansión Un fiamma A20, la bomba de agua de 10 litros de fiamma también Que viene ya con un prefiltro Y esto va a llevar aquí un codo de los de antes con otro codo Que va a entrar al depósito de agua Luego, como hay que llenar el depósito, pues aquí de la entrada de la furgoneta Por no abrir un ojo de la chapa Cuando abramos la puerta, vamos a tener aquí la tapita Y pues por esta zona de aquí más o menos, pondremos esta boca de llenado A su vez, para que no coja aire cuando lo estamos llenando Este será el invento un poquito más detallado Esto hace pasamuros con arandelas y gomas La tuerca apretando Luego esto es manguito, porque entran dos machos El de la rosca del pasamuros El de la espiga de 10 Que es el diámetro interior de la manguera Y aquí, bueno, pues parecido, tuerca a tuerca Junta a junta Si tiene mucha superficie, como en este caso, pues no le falta poner una arandela a latón En este caso, como tiene poca superficie Ponemos esa arandelita y luego la junta Y tanto por arriba como por abajo Así, hace sándwich contra el depósito Y nos olvidamos de las fugas En el lado de la bomba lo mismo Pero acabado en codo Luego hay que poner la sondita de nivel Que también hay que hacerle otro agujero Y así ya tendríamos perforado Lo que viene a ser el depósito de aguas limpias Y luego ya, pues montaríamos todo el circuito Iría la bomba, iría el vaso Vendría a este distribuidor Que luego lo veremos mejor Que abre y cierra las llaves Y aquí ya tenemos las diferentes conexiones Pues para la ducha, el fregadero Ducha exterior, calentador y demás A no liarnos demasiado Vamos a empezar aquí Con el depósito y aguas limpias Como si fuéramos el agua Vamos a ir entrando Así que lo primero que vamos a hacer Es la boca de llenado Junto al tubito del aire Bien, vamos a ir Ya tenemos lista la boca de llenado Y para el respiradero Este al final lo hemos cortado un poquito Para que no quede el manguito tan largo Y ahora vamos a preparar el de la bomba Que este es un poco más complejo Aquí tenemos la primera idea Para que haga codo y venga con otro codo aquí La tuerca que trae de origen Esta no se estorba Así que la vamos a cerrar Para meter un manguito con espiga Y así luego sacar una manguera Porque vamos a poner la bomba Que chupe desde arriba Voy a hacer un agujero por aquí abajo Que luego va a haber problemas de fugas Y demás fácilmente Y más en nuestro caso con los nabos que somos Pues lo vamos a preparar de esta manera Cortar aquí Empalmar este a este Y así una manguerita Hasta el fondo del depósito Y la bomba lo va absorbiendo Pues ya tenemos aquí un poquito provisional con esta tabla La he puesto la bomba del agua Con el codo entrando al depósito Al vaso de expansión Que le he puesto un taquito para que vaya un poco más recto Y ahora la vuelta vendría aquí al distribuidor El distribuidor tengo el tapón puesto al revés Porque no tengo ahora mismo piezas Entonces para probar un poco este circuito Y ver que va bien la bomba con el vaso Que absorbe bien Para hacer una pequeñita prueba con una batería Lo que vamos a hacer es montar todo un poquito provisional Las cuatro salidas Ahora lo veremos con manguitos y espárragos en cada una Vamos a poner ya un poquito de teflón Para que no fugue mucho Todas las roscas Por estas de aquí también Y así hacemos una pequeñita prueba A ver que está funcionando todo bien Antes de ir montando definitivo Vamos a hacer aquí unas pequeñas pruebas Hemos puesto teflón Todo un poquito provisional A una batería Probado con la manguera Parece que tira bien Pero tiene menos presión Que con el latiguillo Lo vamos a volver a poner en el latiguillo Y si no haremos el circuito con latiguillo Con manguera de esta Ahora tenemos la bomba conectada Se ha parado ya sola Porque funciona bajo presión Hemos quitado un poco todas las fugas principales del circuito Vaya por Dios, se sanó Y hemos conectado ahí a la ducha Para ver que efectivamente pues trabaja bien Y en teoría pues hasta que nosotros no vengamos aquí Cogemos esta ducha Le damos Y ahí ha empezado a trabajar la bomba Cuando cortemos Y ya sola se para Tras numerosas pruebas Ya tenemos el circuito del agua listo Como queremos Y lo que vamos a utilizar es latiguillos Ya que tienen un menor diámetro Y por tanto la presión es más alta Y me gusta más como cae el chorrito Así que sencillamente por eso Y bueno Porque a la larga Desde luego el latiguillo No se va a pudrir Ni va a pasar nada con él Y aparte También trae gomas Pues mucho mejor Para evitar cualquier tipo de fuga Así que nada Voy a ir desmontando todo este englau Y vamos viendo un poco Como se monta todo Paso a paso Por aquí tenemos las primeras piezas Tal y como venían en la caja Y tenemos por un lado El vaso de expansión Ya con las rosquitas todas limpias La bomba Y el prefiltro de la bomba El prefiltro de la bomba De momento se desconoce el lugar Exacto Donde se encuentran Los chiles de esta misma familia La bomba ya viene con su propio amarre Que no es más que simplemente Roscarlo Luego con un poquito de teflón Lo pondremos Y para unir el vaso con la bomba Lo voy a hacer con un latiguillo de 20 Ya trae ese hembra hembra De media Y ya trae su juntita Lo colocamos aquí en un lado Lo colocamos en el otro Y nos quedaría algo así Lo que tenemos que pasar ahora A la primera madera Que va a ir de ahí Detrás del asiento del copiloto Este es el planteamiento ya Definitivo Este trocito de madera El vasito con la medida del latiguillo La bomba un poco más baja Para que esto vaya más recto Y aquí una pequeña caja de registro En esta esquina de aquí Para abrir la tapa Y que se quede esto libre Y así puedo meter por aquí Los cablecitos de la bomba Y hacer los empalmes Que eso ya veremos Un poco más adelante En la instalación eléctrica Voy a ver si tengo para enmoquetar Que me gusta como queda La madera enmoquetada Y atornillamos ya todo Y aquí tenemos a la fontanera principal de casa Como la galleta fontanera La buena María Aquí tenéis este tornillo Aquí pone para elegir los nombres a donde lo vas a llevar En el color azul podéis poner agua fría o caliente Esto ya es un nivel muy alto ¡Qué pro! Ya tenemos por aquí todo el tinglao con los latiguillos Os explico un poquito antes de ponerlo definitivo Aquí vemos como el que hemos puesto un prefiltro de una pulgada Que chupa a la bomba Aquí viene a media Latiguillo Entra a la bomba De la bomba al vaso con otro latiguillo de media Otro latiguillo Al distribuidor Al distribuidor aquí es de 3 cuartos Reducción A media Jodito Y ya entran en juego los distribuidores Los hemos puesto con agua fría Uno va al calentador Otro ahí a lo lejos A la ducha exterior Otro sube por aquí arriba Al grifito que hemos comprado Y el último vendría por aquí Al mando de la ducha ¿Vale? El mando iría por aquí No tienen misterio Son todos en media Menos aquí Una reducción de 3 octavos a media Para empalmar a los grifos Y luego viene por aquí El del agua fría Que le hemos puesto un codito Calienta el agua Sale por aquí Y entra otra vez La misma jugada De 3 cuartos a media La reducción Con un codito Un tapón Los hemos puesto en rojo Que son por un lado El que va al grifito Y por otro lado El que va a la ducha Y así con esto Podemos abrir y cerrar Todos los circuitos Tanto del agua caliente Como del agua fría Una cosa muy plana ¡Gracias!